El Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció cuarenta días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes, y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios, y decía, Se ha cumplido el tiempo, y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Bienvenidos a esta reflexión sobre el Evangelio dominical, Marcos capítulo 1, versículo 12 al 15, que corresponde al primer domingo de la cuaresma. Lo primero que escuchamos en este Evangelio es que el Espíritu impulsó a Jesús, el Espíritu. ¿Por qué va a impulsar el Espíritu a Jesús a que se aísle, a que vaya a un lugar tan solitario, donde va a estar tentado? Pues fíjense que la cuestión es que él recibió el bautismo antes, el bautismo de agua y de espíritu, los dos juntos. Juan el Bautista le echó el agua, lo sumerge, y cuando sale, Dios lo confirma. Este es mi Hijo el Amado, en quien yo tengo mis complacencias, mientras el Espíritu bajaba sobre Jesús. El Espíritu lo que hace ahora es tener la claridad de la fuerza del mensaje, que ahora entonces se puede escuchar la voz, pero Jesús ya la conoce desde adentro, ya es capaz de percibir ese amor inefable de Dios en su vida. El Espíritu no va a querer nada malo de él, Dios Padre no va a querer nada malo de Jesús, pero entonces por qué el Espíritu empuja a Jesús al desierto. Es algo muy importante para nosotros, porque en el Antiguo Testamento, por supuesto, el pueblo de Israel, después de la salida de Egipto, ¿cuántos años pasó en el desierto? Cuarenta. Y se cuentan muchas infidelidades del pueblo, se cuentan muchos problemas, se cuentan que hubo muchas dificultades para el pueblo de Israel, y Dios con Moisés, y que si se podía, que se rompieron las tablas, que el pueblo adoró un becerro de oro, de todo, un poquito. Pero el pueblo tiene que reconocer algo después en el futuro, y es que durante cuarenta años Dios estuvo íntimamente ligado a ellos. Que Dios se comprometió con ellos y con sus vidas como nadie lo hubiese hecho jamás. Que Dios entonces puso una campaña, una tienda de campaña, tengo que decir. Dijo que haya una tienda de campaña donde sea la casa, el lugar de Dios. Dios se hizo peregrino con el pueblo peregrino de la esclavitud a la libertad. Dios se hace uno con su pueblo. Dios consolará a su pueblo, alimentará a su pueblo, guiará a su pueblo con una columna de nube durante el día, con una columna de fuego en la noche. El Dios que sanará el pecado de todos ellos, la renegadera que tenían. Todo ese proceso, todo eso pasa en esos cuarenta años. Pero de nuevo, ¿quién está comprometido con ellos a pesar de Dios Padre? Dios no se da por vencido. Dios no termina ese amor maravilloso que Él ha comenzado con su pueblo. Así que los cuarenta años son sinónimo también de un Dios que Dios que ama al extremo. De un Dios que no solamente se compromete con una promesa y te deja solo, sino un Dios que camina contigo. Un Dios que es peregrino contigo. Un Dios que duerme donde tú estás. Un Dios que sana, que salva, que de nuevo permanece en nosotros para siempre. Jesús será ese justamente, esa persona donde la presencia de Dios es eterna y eternamente presente y amorosa. Por eso cuando Jesús va al desierto, al lugar como el Antiguo Testamento, ahí se encuentra con las tentaciones, se encuentra con lo mismo que el pueblo de Israel se pudo haber encontrado. Pero Jesús, como hijo de Dios, está preparado a abrir el camino, abrir brecha. Porque en el desierto el problema es que usted abre un camino y él con el viento se borra, vuelve todo igualito. Pero entonces con Jesús es el único que se abre una brecha, que no se rellena. Jesús entra entonces y dice que es tentado por Satanás. Las tentaciones, por supuesto, vienen sobre el Hijo de Dios también. Tal y como tú has sido tentado, también el Señor ha sido tentado en todo, en todo igual a nosotros. Ha pasado por todo lo que nosotros hemos pasado, menos el pecado. Y el Señor sabía en quién ha puesto su confianza y el Señor por eso no flaquea. El Señor guiado por el Espíritu Santo, qué mejor compañero para entrar al desierto que el Espíritu Santo. Gracias a Dios que regala en Jesucristo ese Espíritu para que al estilo de Jesucristo clamemos, Espíritu, ayúdeme a caminar a través de mis desiertos. Y aunque me sienta tentado por Satanás, el que se me opone, el que se me pone como resistencia, Señor, que yo pueda avanzar. Así que lo que ocurrió en el primer desierto de los 40 años, y a final de cuentas fue una muestra de amor perenne de Dios por su pueblo, como un padre con sus hijos, para guiarlos, protegerlos, alimentarlos, sanarlos. Jesús también vence a Satanás. El texto de Marcos no dice cuáles fueron las preguntas que el diablo hizo, no cuenta cómo fue ese proceso. Lo único que nos dice es Jesús sale victorioso. ¿Y por qué? ¿Cómo sabemos que salió victorioso? Porque se volvió todo como un jardín. Dice el texto que estaba entre animales salvajes y los ángeles le servían. En muchas pinturas usted va a ver que los ángeles le sirven como si él estuviera cansado de pelear con él, con el demonio. Nosotros lo que vemos en este de los ángeles le servían es el cielo y la tierra llegaron al fin a una paz, una vez que el enemigo, el diablo, Satanás, queda vencido. Y eso entonces del desierto en 40 días lo logró Jesús. Esta es una figura. Está queriendo decir toda la vida de Jesús es así. Toda la vida de Jesús era un luchar contra la división, un luchar contra aquellos que quieren mantener sus planes, aquellos que hacen la religión a su manera, aquellos que le dicen a Dios lo que Dios tiene que hacer, aquellos que se ponen de parte del mal para no permitir que el bien y el cambio nos lleve hacia adelante, hacia la tierra prometida. Es el Espíritu el que nos dará la paciencia, la tranquilidad para seguir adelante. Jesús entonces en este texto de Marcos entró impulsado por el Espíritu, vence a Satanás y esos 40 días se vuelven la experiencia de Cristo en la tierra para cada uno de nosotros. También saber que no está nada perdido, que hay esperanza, que la fuerza está probada en él, que lo vence todo. Piense eso tiempo especial de 40, pues ahora piense que el tiempo especial de Jesucristo fue del nacimiento hasta la resurrección. Ese es el tiempo propicio, ese es el tiempo del real 40. Lo que pasó en el desierto es solamente el preámbulo de todo junto, ya tocado en salvación por Cristo. El diablo no pudo. El diablo dio patadas por donde pudiera para quitarle la tranquilidad a Jesús. No pudo. Y Jesús tranquilamente profesó quien era sin miedo. Sin miedo cargó la cruz. Sin miedo escuchó los insultos de los soldados, de los líderes religiosos, de los líderes religiosos, de la gente que estaba en el lugar de la crucifixión. No se dejó llenar el corazón de negatividad, sino que en Dios volvió el desierto un jardín donde hay ángeles, donde los animales salvajes están compartiendo el espacio. Eso es lo que está diciendo es que se volvió el jardín del Edén, lo que se perdió con Adán y Eva. Ya no hay entonces un entendimiento entre Adán y Eva y los animales y la creación. Les tocó dejarla. Jesús, como no cayó ante Satanás en esas tentaciones, que se alargan a toda su vida, Jesucristo vuelve de nuevo a un jardín. Nos está llamando a un nuevo nacimiento, a un nuevo comienzo de la creación, donde es Él la piedra angular, la llave que abre la puerta. No podremos nosotros conquistar a Satanás y a todas las tentaciones que nos caen al frente nuestro si no es con la llave de Jesucristo, con la tranquilidad de saber que en su nombre sí podemos. Tenemos un hermano mayor que sabe por lo que pasamos y Él ha pasado primero para que nosotros tengamos confianza y en su nombre y su fuerza no desfallezcamos. Hermanos, entonces, cada uno tiene que entrar a su desierto. Yo no puedo pasar por el tuyo, tú no puedes pasar por el mío. Estoy grabando esto después de las eucaristías y celebraciones de miércoles de ceniza para recordarme que no es pecado saber que yo soy poca cosa, que yo me creo mucho con mi ego y vencer al ego es lo más difícil en nuestra vida y en esta sociedad. Nadie quiere equivocarse, todo el mundo impone su verdad. El Señor lo que nos pide hoy es entra al desierto y no te dejes llenar de la mentira de Satanás. Sé humilde, sé humilde y deja que la gracia trabaje en ti y ponte a hacer algo que se note. Yo veía cuando salía de la eucaristía que algunas personas aún en el supermercado me quedaban viendo y qué le pasó a ese, será que no sabe que agarró un poco de lodo. No, lo hago a sabiendas porque quiero ser testigo ante todos aquí en esta colonia que soy pecador y que necesito al Salvador. Entro al desierto, pero entro con Jesús. Entro al desierto, pero sé que es el comienzo de la nueva creación, donde hasta los animales salvajes son ahora amigos, donde los ángeles comparten el espacio, porque Dios es el centro de nuestras vidas. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias por ver el video